Ven y montate en el poni, en el poni Pareces un equipo en el túo haciendo money Ven y montate en el poni, en el poni A veces sin la bomb yo le voy a pasar la joni La machina se monta, vuelve y se desmonta Si cabellaki, tú eres la yoki La machina se monta, vuelve y se desmonta Si cabellaki, tú eres la yoki Que tú eres hombre, yo quiero ver Te pones sucio, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo te abuso a coger, quiero tocar y no verte Vámonos para la Avengers, que no te la llevo Sabes que beso conmigo, que llevo traveso Le gusta los pibes como hay beso Pa' cae, pa' cae, no te vuelvo Llegaste crujito, no te vuelvo Si no estás pesando, vete con el tique Yo no veo en el pecho Conmigo no te asustes, yo no hago Pero no voy a adivinarte, sin usar los palos El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame lo que he hecho que yo voy a irte, lúdalo Aló, hasta me bañé poco Y que me tienes tampoco Sé que te gusta el dulce y tengo los pesitos y toco Ay, de poco a poco, no hay dueño en hipódromo Olvídate de estos caballos locos Venga y móntate en el pony En el pony Parece un strip bueno y tú haces lo money Venga y móntate en el pony En el pony Hasta asesina con yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta, vuelvo y se desmonta Si te voy a irte, tú eres la yoke En la máquina se monta, vuelvo y se desmonta Si te voy a irte, tú eres la yoke Que tú eres hombre, lo quiero ver Te pones sucio, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo te abusa por él, quiero tocar y no ver Si yo le voy El metal flow, el metal swing Yo voy con tos y robito sin que muevo el montón Que hace más que el jean Dura como dumbbell sin el latín Tiene una alcaje que le bronca Pero no cualquiera, viene y se le monta Ready pa' la bronca Me dicen que don't cap Que tengo más escuelas que si don't cap Si la presiona, ella te prichea Si la llevas con calma Ella te prichea Uy, le bigote No la capea Buscarla pa' que vea Prefirita sin quea Uy Tiene una alcaje que le bronca Pero no cualquiera, viene y se le monta Ready pa' la bronca Me dicen que don't cap Que tengo más escuelas que si don't cap Ya caché si es Pokémon Tu pelo es el hakimón Pa' la yoke se parecillón Y venimos a tener pony Tener pony Parece un estripe en el cubo haciendo pony Ven y montate en el pony En el pony Hasta ese signo pongo Llego pasé en la pony En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te voy a ti Tú eres la yoke En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te voy a ti Tú eres la yoke P mundo Aelling A unglaubea A resembling A His Keep Toda la moć A A A A A A A